La palabra latina coaestio significa indagación, petición, investigación, interrogación, es decir, una pregunta. Pronto se empezó a abreviar como Q-O, con el paso del tiempo esta abreviación dio origen al signo de interrogación. Todo cuanto sea con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Esta frase la dijo el filósofo francés Albert Camus, y es verdad. Si quisiéramos analizar nuestra esencia, tendríamos que empezar por el deporte que conquistó al mundo, el fútbol. El fútbol se creó por todo el mundo. La primera vez que lo jugaron fue en Egipto, como parte de un rito de fertilidad. Los chinos fueron los que inventaron las pelotas con cerdas. Los taínos de los antillas jugaban al batú, con una pelota de raíces y hierbas. Los aztecas también tenían el tlachtli, una mezcla de fútbol, baloncesto y tenis, donde los perdedores eran sacrificados. Los hindúes y los persas jugaban una especie de balonmano con una vejiga de buey que se usaba como pelota y que en Grecia se le llamó esfaira. Y luego los romanos empezaron a jugar el Harpastum, precursor del fútbol moderno, y llamaron al balón pila, que con el tiempo se transformó en pilota. Fue por los romanos que el fútbol llegó a Inglaterra y se convirtió en el deporte nacional, dando origen al rugby. En 1848 apareció el primer reglamento de Cambridge y 15 años después el fútbol se separó definitivamente del rugby. En 1904 se funda la FIFA o Federación Internacional de Fútbol Asociado y por primera vez se establecen reglas mundiales. La FIFA decide crear una competición mundial de selecciones nacionales y recuerda que se celebra en Uruguay, que en ese momento era la campeona olímpica. Al fútbol nunca se le tomó en serio. Inclusive los filósofos europeos pensaron de espaldas a él y lo llamaron el opio moderno del pueblo. Manuel Vázquez Montalbán, el autor del libro Fútbol, una religión en busca de un dios, dice que gracias a los argentinos hoy el fútbol tiene literatura, filosofía y se ha convertido en un tema de reflexión. La palabra fútbol viene del inglés foot-bol. Se castellana y se oba a un pie, pero hoy en día se prefiere usar la palabra fútbol en Colombia con tilde y en Argentina sin ella. Dos hinchas son los que van a ver el fútbol. Según Ricardo Souka, autor de la fascinante historia de las palabras, el primer hincha de fútbol de la historia es uruguayo y trabajaba en el Club Nacional de Fútbol. Era tal abartero y estaba encargado de inflar o hinchar los balones. Además, era el que más gritaba. Seguramente de tanto inflar los balones con la fuerza de sus pulmones. Poco a poco la palabra hincha se fue aplicando a quienes más gritaban en los partidos. Este deporte es una competencia y por eso se organizaron campeonatos. En la Edad Media existían ciertos paladines que se batían en defensa de los desvalidos y en Italia se les llamaba campeoni, palabra tomada del onjo bardo campio, caballero que defiende a otra persona. Hasta 1925 la palabra campeón designaba a un héroe famoso en armas o a un ejército que sobresalía en la guerra. El objetivo del deporte es introducir el balón tantas veces sea posible en la meta custodiada por el equipo rival. En inglés la palabra meta es goal. Por eso, cada vez que el balón atraviesa ese espacio de 7,32 metros de largo por 2,44 de ancho, todos gritamos... ¡GOOOOOO!